¡Buenos días! Ahora sí arrancamos oficialmente el evento de fin de año de Aves Argentina. Bueno, tenemos un día interesante por delante. Gracias a todos por estar del otro lado. Bueno, no quiero hacer muy larga esta introducción. Fue un año complicado en el que nos tuvimos que amoldar como industria y también como sección de Aves. Y bueno, hemos tratado de seguir en contacto con muchos webinars, mucha actividad virtual. Y acá estamos lamentablemente cerrando el año. Pensamos que podíamos hacer quizás un evento un poco más normal, digamos. Pero bueno, no hemos podido. Así que acá estamos en esta reunión de Zoom que intenta ser un poco un punto de encuentro para toda la comunidad del audio. Así que bienvenidos. Primero que nada, bueno, habrán visto recién en la introducción. Tenemos cuatro charlas muy interesantes, bien diferentes, bien variadas. Como primera charla lo tenemos a Jorge Petrocino, que ahora lo voy a agregar a pantalla. Ahí lo tenemos. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, gracias por estar. Así que bueno, rápidamente repaso cómo va a ser el día. Tenemos la charla de Jorge que ya arranca. Aproximadamente a las 12 van a empezar Matías Vilaró, Gonzalo Matijas, Rubén Piputo y Flavio Nogueira. Van a hablar de postproducción. Van a analizar una escena de la película Robo del Siglo y van a contar cómo la trabajaron. Después tenemos la suerte, el honor de tener a Alex Case, directamente desde Estados Unidos, ex presidente de AES Internacional, que nos va a hablar de grabación de voces. La primera vez que va a dar una charla para Latinoamérica. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados. Y para cerrar como broche de oro, una especie de entrevista, reconocimiento o lo que sea al gran Oscar Bonelo. En el cual, bueno, nos va a contar su vida en el audio. Calculo que muchos de ustedes lo conocen, pero realmente siempre es un placer escucharlo. Así que lo vamos a tener como cierre del día. Es un día largo, vamos a tener un break en el medio. Creo que es la primera vez que hacemos un evento por Zoom. Siempre estuvimos haciéndolo por YouTube y en vivo. Así, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Por ahora viene bien la cosa, pero cualquier cosita tienen el chat ahí para consultarnos cualquier cuestión administrativa, técnica, lo que sea que no esté funcionando, para dejarnos sus comentarios. Y las preguntas que son de charla va en la sección de Q&A que lo tienen abajo o de preguntas y respuestas. Está en el panel de abajo al lado de participantes. Quiero también, antes de dar paso a los presentadores de esta charla, destacar a todo el equipo de ASA Argentina. Ahora estoy hablando yo, presentando el evento, pero en este evento, bueno, hemos participado todo. Lo hemos armado desde hace meses que estamos preparándolo. Así que no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, Cana San Martínez, Ejiel Coravita, Andrea Farina. Tenemos a Francisco Bizzone, Indio Gavrón, a Nahuel Benítez, a Cristian Palladino, Ramón Gallo. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguno más. Pero bueno, lo que quiero decir que es un gran equipo que trabaja todos los meses. Entonces, con una reunión regular en la que, bueno, tratamos de llevar adelante esta sección profesional de ASA Argentina. Ya hablé demasiado, así que voy a dejar paso a Andrea y a Cristian, que van a presentar esta charla, y a Jorge Petrocino. Gracias. Bueno, qué tal, buenos días. Es un gusto que estemos realizando esta transmisión y es un gusto que estén todas las personas acá. Muchas gracias también por levantarse tempranito y vamos a arrancar con un día muy interesante. Y hoy vamos a presentar a Jorge Petrocino con la charla Aplicaciones del principio de Huygens, Line Arrays, Difusores y Espejos de Inversión Acústica. Bueno, la mayoría de las personas que están acá ya lo conocen a Jorge, pero si hay alguna persona que no lo conozca, es profesor de Acústica y Electrónica en la Licenciatura de Audiovisión en la Universidad Nacional de Lanús. Y también profesor de Electricidad y Magnetismo en Ingeniería en Sonido en la UNTREF, Universidad Nacional de 3 de febrero. Bueno, también ha sido mentor de muchas de las personas que estamos acá y la verdad es que es un honor que nos esté presentando esta charla. Así que vamos a dar paso en unos segunditos a Jorge. ¿Estábamos por ahí, Jorge? Ahí está, bien. Bueno, Jorge, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar por acá. Buenos días, Cristian. Gracias por la presentación y los comentarios. Así que comenzamos. Comparto directo. Sí, perdón, una aclaración adicional. Si quieren hacer preguntas, que las hagan por la sección de preguntas y respuestas y las vamos a ir relevando durante la charla. Excelente. Bueno, Jorge, dejamos el público con Jorge. Ahí vamos arrancando. Cualquier cosita, estamos por acá para resolver cualquier pregunta. Bueno, ahí se está viendo correctamente mi pantalla. Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, la intención de la charla tiene que ver con compartir unas miradas respecto de algo que por ahí en ondas es conocido desde hace tiempo, pero quiero enfatizar el hecho de que prestarle atención a eso permite entender algunas otras cosas que son bastante complejas en el comportamiento de las ondas. Y entonces elegí ahí hablar de un par de cosas un poco más conocidas y aplicables y de algo bastante poco conocido, que es lo de espejos de inversión acústica. En realidad, el título completo es espejos de inversión temporal acústica, que hubiera asustado un poco más, además de ser muy largo. Pero bueno, comienzo con la... El desarrollo de la charla va a constar de cuatro partes. La primera tiene que ver con qué plantea al principio Huygens y por qué. De hecho, a Huygens al principio no se le dio mucha importancia, a Fresnel cuando lo retomó un siglo y medio después tampoco se le dio suficiente importancia. Así que describiré un poco eso. Luego con esas herramientas analizaré un line array para ver cómo queda bien claro el tema de los límites de frecuencia, alcances y demás. Pasaré a hablar de los difusores de ranuras, voy a mencionar sobre todo el QRD, pero la idea es ver cómo el... Tomarlo como un ejemplo de qué me permite mirar, qué me permite comprender si lo pienso desde el principio de Huygens. Y la última parte hablaré de estos espejos de inversión temporal acústica, que digo, es un tema que tiene ya un par de décadas, pero no es tan conocido y las aplicaciones han estado relacionadas con acústica, pero con ultrasonidos y... Bueno, merece una charla incluso por el... Cuáles son las dificultades de aplicarlo en acústica y qué cosas hemos propuesto con el equipo en los últimos congresos al respecto. Entonces, vamos a ir de algo práctico a la última parte que es casi de ciencia ficción, pero interesante para compartir desde el mismo punto de vista, me parece. Bueno, la idea es que el comportamiento ondulatorio tiene fenómenos muy particulares, variados y complejos. Yo me voy a concentrar en dos de ellos, la difracción y la interferencia, que son los más pertinentes a todo lo que quiero comentar. Y de hecho, por ejemplo, en todos los software de tipo geométrico, que sirven para predecir comportamiento acústico de recintos o propagación de ondas diversas, suelen, al tener un modelo geométrico de base, no logran resolver este tipo de fenómenos. La difracción tiene que ver con el modo en que las ondas rodean aberturas u obstáculos, y la interferencia tiene que ver con el modo en que interactúan dos o más fuentes, el tipo de comportamiento que generan. Entonces, aquí está, con un poco más de detalle, una onda que se encuentra con una abertura o con una pared, una abertura en una pared, perdón, una columna, cambia el patrón de propagación, y ese cambio depende de la frecuencia y de allí está parte de lo complicado. Resumiendo así, muy esquemáticamente, las líneas oscuras representan lo que sería una pared, esto es una abertura, podría ser una puerta, en realidad conviene que sea algo chiquito en este caso. Si viene una onda de baja frecuencia, que acá se la determina porque los picos están más separados, tiene mayor longitud de onda, lo que resulta del otro lado es que se continúa su propuesta, la propagación casi como si fuera una onda de tipo escérico. Para frecuencias medias, esa abertura del ángulo de propagación, se forma una especie de conito, es una aproximación muy sencilla acá, pero para comunicar la idea, y para altas frecuencias se convierte casi en un ácido. En realidad deberían ser frecuencias de tipo ultrasonico, y hay que verificar con el tamaño de la abertura, pero en líneas generales se darían estos tres casos. ¿De qué depende que las ondas se comporten como de bajas frecuencias, de medias y de altas? Porque no necesariamente estamos refiriéndonos a lo que hablamos en audio, dado que este fenómeno también ocurre en luz, y entonces frecuencias altas o bajas para luz son otras. Y en realidad son altas o bajas dependiendo del tamaño de la abertura. Entonces, si la longitud de onda, que es la separación entre picos, es grande respecto de la distancia, se forman ondas esféricas. Cuando empieza a parecerse en tamaño, también hay difracciones. Se habla de que se difractan mucho las graves, se difractan un poco menos las medias, y no hay difracción en las frecuencias muy altas. Pero también, y acá quizá es más importante para lo que siga la charla, la difracción también se puede verificar cuando uno compara la longitud de onda con el tamaño de la fuente sonora, el tamaño de un parlante, por ejemplo. El diámetro de un parlante comparado con la longitud de onda hace que si estoy trabajando con frecuencias bajas, se propaguen hacia todas las direcciones, con frecuencias medias tiene un determinado ángulo de cobertura, quizá tener cierta direccionalidad, y en las frecuencias altas son muy direccionales. Lo que hay ahí es lo que se llama una cuba de ondas, es una filmación de una especie de pecerita iluminada, para notar, suele usarse esto en laboratorios de física para explicar cosas referidas a la difracción, y lo que hay es una pequeña variación de frecuencia que se nota como el ángulo va cerrándose con un pequeño cambio de frecuencia. O sea, son cosas que suceden en todo tipo de ondas. Yo dije dos fenómenos, uno era difracción, esto de que se abre más o menos al pasar por una abertura, o al salir de una fuente sonora, de un parlante. La interferencia tiene que ver con el resultado de cuando se superponen dos ondas en un determinado punto, y hay diferencias de fase necesarias, por estar a partir de lugares distintos, y esa diferencia de fase puede dar suma o cancelación. Entonces, si tengo una sola fuente, en este caso la estoy imaginando con una longitud de onda larga, como para que salgan de forma esférica, y para que sea un poco más claro lo que quería comentar acá, marqué en rojo lo que serían los picos máximos, cierto valor de fase, y un cambio de 180 a los picos mínimos en azul. Si superpongo dos fuentes, empiezan a cruzarse, y entonces hay puntos donde hay cruces, acá marqué con un circulito rojo, cuando dos máximos se juntan, o con azul cuando dos mínimos se juntan, pero hay una zona muy interesante aquí, donde se junta un rojo con un azul, que tienden a cancelarse. Entonces habría una zona ahí, que está marcada con estos círculos grises, producto de que dos fuentes están emitiendo la misma señal. Estoy trabajando con frecuencias únicas, para que sea más claro. Esta simulación, aclaro porque todas las que voy a usar son simulaciones, no animaciones, o sea, no son dibujos que armé, sino que están programadas las leyes físicas, de propagación de ondas, con lo cual lo que resulta es tan adecuado como haya sido el modelo. Aquí lo que tengo son dos fuentes, y intencionalmente, para que se note el cambio de patrón, en esta simulación, primero comienza una sola fuente, entonces propaga en forma esférica, y luego se enciende la siguiente, y se empieza a ver cómo se forma este patrón de difracción. Lo que hay sobre este lado son micrófonos, de hecho en esta simulación son sensores, registran el nivel de presión que hay en cada punto. Entonces me voy a concentrar en lo que pasa en el punto uno. Fijémonos desde que comienza, si este fuera un micrófono hay silencio ahora. En este momento empieza a haber una cierta oscilación, que llega hasta cierto nivel de amarillo, y ahora el amarillo es más profundo, la diferencia. Entonces tiene silencio al principio, luego hay cierto nivel de oscilación, una determinada amplitud, y luego la amplitud aumenta, y de hecho estoy graficando acá lo que efectivamente esta simulación tira como resultado al correr eso, un diagrama de tiempos donde se ven esas tres zonas. Pero si me paro en el punto, en el micrófono que ahí está numerado como tres, fíjense que lo que resulta es silencio al principio, acá empieza a haber una oscilación, un poquitito más tarde, porque este recorrido es más largo, y luego está casi en la zona blanca. O sea que se va a ver atenuado, que es lo que vemos en este gráfico. Ahí hay una pequeña oscilación, y luego hay una, en este momento es que sucede algo muy interesante con respecto a esas fases, porque el razonamiento hay a tener en cuenta como interesante, es que el agregado de una segunda fuente apaga el resultado de la primera, algo así como sonido más sonido igual silencio, son los principios de cancelación activa cuando se usa de modos más sofisticados, pero es interesante acá que hay menos intensidad que si apago cualquiera de las dos fuentes. Ese sería en general el fenómeno de interferencia, y lo que uno nota en ese caso es que se genera un patrón de propagación de ondas donde hay ciertas zonas atenuadas. Esos se conocen como líneas nodales, y esta especie de dibujo de patrones conocido, y obviamente si me moviera a lo largo de cualquiera de estas líneas, escucharía más o menos esa frecuencia. Uno dice, ¿Y esto sucede en la realidad? ¿Cómo no me doy cuenta o no tan claramente? Primero, depende de la frecuencia. Cuando yo cambie la frecuencia, no lo voy a hacer acá, simplemente lo voy a comentar, la apertura de las líneas nodales cambia, entonces parado en un lugar pierdo una frecuencia, pero no otra, y alguna se aumenta y otra disminuye, con lo cual lo que resulta es un cambio de ecualización producto de que haya dos fuentes. Aquí hay también una filmación de eso, una cuba de ondas, esa pecerita, hay dos flotantes que se los hace cíclicamente golpear, y se nota que es un fenómeno de ondas que incluso sucede en ondas de aguas superficiales, acá las líneas nodales serían estas líneas que hay por ahí. Y ahora vamos al principio de Huygens. Huygens lo propone al fin de 1600, 1676, lo que él propone es, dice, si se reemplaza un frente de ondas por una infinidad de fuentes puntuales que tengan igual frecuencia y fase, el patrón de propagación va a ser equivalente a lo original. Parece una especie de trabalenguas, así que lo que hice es animar algo para que quede un poco más claro. Ahí tengo un frente de propagación de ondas. De repente ahora decido pausarlo. Reemplazo todo el frente por muchas focos puntuales que van a emitir ahora en un nuevo play con la misma frecuencia y fase, y lo que se nota es que ese patrón continúa. Es una idea que suena interesante. De hecho, cuando, insisto, cuando Huygens la pronunció, e incluso cuando Fresnel después lo retomó, casi un siglo y medio después, no todo el mundo lo aceptaba por igual. De hecho, había objeciones, hay algunas que se le han hecho con el tiempo a nivel de detalle, pero tiene un poder intuitivo muy fuerte y de hecho se le usaba mucho a nivel de enseñanza, de cosas de física, pero vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Entonces, esa idea de reemplazar un frente de ondas por una infinidad de puntos y a partir de ahí obtengo un equivalente. O sea, es la onda que continúa se propaga de modo equivalente a la anterior. Huygens, cuando lo propone, pretendía explicar las diferencias de propagación entre ondas esféricas y planas, por ejemplo. También pretendía explicar la reflexión de ondas sobre superficies planas o de diverso tipo. O la refracción, que es el cambio de medio. Una acústica tiene importancia en muchas áreas, pero no es lo común cuando uno está pensando en acústica en el sentido de sonido al aire, con lo cual en acústica se lo trabaja a veces un poco menos. Pero de cualquier manera lo que hay acá es que amplifica esas dos cosas. Habría aire y agua, por ejemplo. Una onda que se lo suele trabajar con cuestiones de luz, pero podría ser una onda sonora. Una parte se refleja, una parte se transmite, pero hay un cambio en el ángulo y la idea es que el principio de Huygens permite predecir esto, ahora vemos algo muy rápido y chiquito sobre esto, pero me interesa lo siguiente. Huygens no utilizó este principio para intentar explicar difracción. Después en las clases de física se lo utiliza. Eso fue posterior. De hecho, es probable que no se conociera con todo el detalle el tema de la difracción, esa apertura que veíamos. Acá se ve, me quedó muy tenue, pero hay dos liñitas verdes y hay frentecitos de onda, como dos cortecitos, que a medida que van llegando, como los puedo reemplazar en cualquier momento, ahí reemplazo el frente de onda cuando toca la diferencia de superficie, acá reemplazo cuando toca el otro y resulta que debido a esa diferencia de tiempos, las ondas empiezan a emitirse en distintos momentos y eso daría un ángulo igual, pero lo más interesante es lo que sucede adentro, como es otro medio, hay otra velocidad de propagación, los círculos crecen de modo distinto y eso genera un cambio de ángulo. O sea, esto era muy poderoso, aunque, insisto, al principio no se lo tomó como algo tan pesado e importante. Combinando esa idea de Huygens de 1676 con los planteos de Fresnel que fueron un siglo y medio después, 1818, Fresnel había empezado a especular sobre el fenómeno de interferencia, el hecho de que sonido más sonido silencio, en realidad estaban más preocupados por la luz en ese momento, por eso se lo suele, o sea, toma el principio de Huygens, aplica sus propias nociones de que las fases pueden cancelar y encuentra una explicación para el fenómeno de difracción y se lo suele llamar entonces principio de Huygens-Fresnel. Queda poco más sobre esto y vamos a ver cómo esto nos sirve para explicar, pero acá hay un ejemplo de cómo se podría entender la difracción si uno piensa en el principio de Huygens. Una determinada onda plana que se acerca como veíamos al principio a una pared con una abertura resulta que podría pensar que la abertura deja pasar solo algunas de estas fuentes y son ellas las que generan la propagación que sigue después entonces si la abertura fuera tan angosta como para permitir que una sola fuente de las de Huygens fuera la que sigue propagando suena más razonable que sea propagación esférica circulitos en cambio si deja varias si la apertura empieza a crecer se empieza a comparar con la longitud de onda resulta que hay más de una fuente de las de Huygens y entonces en la zona central los resultados se suman pero empieza a haber interferencias a los costados que cuando uno lo analiza con detalle permiten explicar el fenómeno este de la difracción pero si uno capta intuitivamente esas ideas van a ver qué resultado nos permite obtener entonces la cuestión es ¿puede tener aplicación tecnológica este principio? y un line array puede considerarse una aplicación de este principio por ejemplo el line array busca construir artificialmente una onda cilíndrica superponiendo fuentes esféricas en una línea está todo entre comillas porque bueno las cosas nunca son ideales pero veremos incluso esas diferencias y entonces parte 2 la parte 1 que era la más física escenérica pasó ahí hay sistemas de line array colgados como base de la fotografía de esta segunda parte pero veamos ¿qué es una onda cilíndrica? y bueno una onda cilíndrica es una onda donde si yo dibujase los frentes de onda venía cilindros y quizá relacionado con lo que vimos antes podría pensar que también sería lo que se obtendría si tuviera ondas de tipo planas como las que están ahí medias rosaditas que pasan por una abertura lineal menor mucho menor la longitud de onda entonces lo que sale de ahí son cilindros eso sería una onda cilíndrica ideal ¿qué tiene especial una onda cilíndrica? ¿por qué alguien querría hacer algo como el line array para intentar vamos a ver que sí y que no tener una onda cilíndrica en una onda esférica ideal el nivel de intensidad sonora cae 6 dB cada vez que se duplica la distancia o sea si tengo 90 dB a un metro cuando paso a 2 metros tengo 6 menos 84 dB y si duplico de nuevo paso de 2 a 4 tengo otros 6 dB menos en 4 tengo 78 dB en una onda cilíndrica ideal el nivel de intensidad decae 3 dB cada vez que se duplica la distancia de la fuente y eso en ciertas situaciones representa una ventaja aquí lo comento un poquito más a ver el porqué de eso porque ese decae no es que hace pérdida de energía de hecho en lugares muy grandes además hay pérdida de energía pero es un segundo fenómeno este fenómeno de los 6 dB por la distancia no es porque se pierde energía sino porque se reparta en un área más grande entonces acá si estoy pensando en una onda esférica lo típico de una fuente puntual o un parlante chiquitito con respecto a su longitud de onda la propagación que tendría cuando estoy en un radio R supongamos que la cobertura acá está simplificada a esta zona de área A cuando espera un tiempo y llega a dos radios resulta que el área sobre la que esa energía sonora está impactando creció cuatro veces porque creció dos de altura y dos de ancho al duplicarse el radio entonces el área pasa de un valor a cuatro veces ese valor sin embargo si fuera una fuente cilíndrica acá representada por una línea a medida que el radio crece ese lado no crece crece solo el otro con lo cual lo que era energía que se repartía en un área igual a A se reparte ahora en un área igual a 2A y por lo tanto decae menos rápido eso es interesante cuando quiero hacer una cobertura entonces esto es para ver el objetivo porque alguien quiso en algún momento intentar construir una onda cilíndrica y entonces veamos las condiciones para una onda cilíndrica ideal y nos vamos a reír porque no se puede vamos a acercarnos lo que se pueda un arreglo lineal de fuentes que tratase de imitar una onda cilíndrica ideal debería tener fuentes puntuales y no hay yo promuevo a veces en clase imaginando una especie de despachante de de insumos para las ideas que planteo donde voy y le pido y me dicen no fuentes puntuales no me quedaron se las acaban de llevar tengo estas tienen 30 centímetros si te sirven bien si no mala suerte entonces fuentes puntuales no hay separación tendiendo a cero porque cuando yo hacía el análisis digo bueno y cuántas fuentes se necesitan para que uno pueda decir que que logró trabajar con el principio de Huygens y resulta que si las fuentes no son puntuales no voy a poder tampoco tener separación tendiendo a cero se tocan entre sí y fíjense que cuando hablo de separación ahí es desde centro de cada parlantito así que si el parlante tiene 30 centímetros y pongo otro lado entre centros va a haber 30 centímetros así que ninguna de esas dos se cumple y por otro lado para que sea realmente cilíndrica necesitaría que la longitud del arreglo el amontonamiento de parlantes en línea fuera infinito ninguna de esas cosas se cumple entonces veamos en qué nos arruina esto o sea fuentes puntuales no hay separación tendiendo a cero no se puede eso limita las altas frecuencias en principio y la longitud del arreglo que no se va a lograr infinito me dice el despachante los arreglos infinitos ya se los llevaban me quedaste que tiene 10 cajas si te sirve bien si no mala suerte entonces que la longitud del arreglo no sea infinito limita las bajas frecuencias eso es lo que vamos a poder razonar en base a lo anterior con cierto detalle y también limita el alcance en metros hasta donde podría considerar que es aproximadamente cilíndrico y vamos a ver esto qué tan largo debería ser todo el arreglo largo es cuántos metros 3 metros 5 metros agrupo cajas para hacer un line array cuántos metros tiene en total toda esa construcción vertical el largo total de la fuente lineal debería ser tal que no produzca difracción porque eso tendría generar ondas esféricas o sea si vuelvo a lo del principio ahora esta lineita roja son todas las cajas una arriba de la otra si todo eso que es mi intento de nuevo nueva fuente tiene un tamaño mucho menor que la longitud de onda entonces va a propagar en todas direcciones y no va a ser lo que yo quiero si el tamaño empieza a parecerse tendrá una cierta apertura si el tamaño la longitud es mayor y cuanto si es mucho mayor mejor que la longitud de onda emitida va a salir de esta manera por el efecto ese de difracción y en realidad esto es lo que yo quiero así que eso me limita ¿a qué me refiero? esta es una frecuencia más alta quiere decir que estas son demasiado bajas así que hay una frecuencia mínima para la cual el line array va a funcionar como tal y entonces además de esto que acabo de mencionar aún respetando esa frecuencia mínima también hay un límite de alcance en metros ¿a qué me refiero? a suficiente distancia si estoy lejos del arreglo estoy a 300 metros por más que tenga 3 metros de altura yo lo veo como un punto y por lo tanto se comporta como tal entonces después de cierta cantidad de metros empieza a verse como si fuera fuente puntual entonces hay una determinada zona útil y siempre y cuando este ángulo de apertura no sea demasiado grande se puede considerar más o menos esas serían las limitaciones con la longitud total de la raíz repito las ideas la frecuencia no puede ser más baja que un límite que depende de la longitud total y además va a haber un alcance en metros donde podré considerar que está funcionando lo que vemos arriba es una simulación que hemos trabajado nosotros acá habría un arreglo en línea tiene un montón de puntitos porque estamos trabajando con la idea teórica o sea no son 8 como 8 cajas creo que habría del orden de 32 si no recuerdo mal pero igual el patrón no depende de eso sino algunas deformaciones y acá lo que se ve es uno podría aproximar a que más o menos se mantiene en línea a partir de cierto momento empieza a abrir ese ángulo y para comparar la simulación estoy mostrando acá una figura de un artículo de Urban Heil and Bauman de la convención 111 de AES en Francia que fue en el 2001 y los menciono a ellos porque Heil había hecho la primera propuesta en 1992 en otra convención de AES de 1992 en la convención 92 de AES creo espero que no creo que son los datos correctos porque por ahí fue un error de tipeo pero estoy casi seguro de recordar que era así la primera propuesta de tratar de armar un line array en realidad uno la podría rastrear hasta Harry Olson pero una propuesta así con detalles finales prácticos suele atribuirse a Heil en esta convención del 92 en este 10 años después en esta convención del 2001 hacen alguna reflexión un poquito más detallada y lo que me interesa es el parecido del gráfico que ellos ponen como esquemático con la simulación que aparece ahí y con el razonamiento que había mencionado antes de hecho ponen esto en ese mismo artículo esa presentación después se convierte en un artículo es más o menos normal en las presentaciones formales uno primero lo presenta en una convención en un congreso en un simposio ante colegas escucha comentarios corrige o mejora alguna propuesta y lo publica y acá esta publicación es 2003 dos años después me interesa el sugestivo nombre tecnología de escultura de forma de onda de frente de onda en el journal de la AES en 2003 lo que muestra acá es con valores para diferentes frecuencias cuál es ese ángulo de apertura que se produce después de cierta distancia y acá está usando como ejemplo algo que tiene 5,4 metros y si se fijan es interesante notar que por ejemplo para frecuencias muy bajas se abre pronto acá se ve un metro 5,5 metros pero en una frecuencia de 2 kilohertz tomada acá como ejemplo siendo que este arreglo es grande 5,4 metros pero bueno es un tamaño razonable de imaginar 2 kilohertz en 88 metros recién se empieza a abrir y la apertura es de un grado así que la verdad que la solución a nivel tecnológico es sumamente interesante entonces eso era razonamiento de la longitud ¿por qué tengo que poner muchas cajas? necesito una longitud total de esa especie de línea emisora que estoy tratando de emitir que respete la frecuencia mínima eso lo calculo teniendo en cuenta la longitud total del arreglo y con la velocidad del sonido se puede determinar la longitud de onda para compararlas y por otro lado está este tema de la distancia dale disculpe Renzo nos pregunta ¿qué sería la zona de Fresnel? mira está muy bien la pregunta el tema acá es a ver en estos dos suele hablarse de esto de campo cercano no sé si quería ver si lo mencionaba ahí directamente pero tengo como dos comportamientos en general en el tema de difracción se analizaba como previamente a muy previamente a lo que fuera line array digo en física de de luz por ejemplo se analizaban como dos zonas que acá las estamos viendo como lo que sería campo cercano y campo lejano y eran las zonas de Fresnel y las zonas de Frankhofer pero tiene que ver con hay ciertas aproximaciones ven que si miran la simulación arriba es bastante más complejo que eso de hecho si yo no le pusiera las niñitas no se ve tan claro acá se ven como algún si esto lo viera como un patrón de un patrón polar acá habría algunas niñitas saliéndose es una bueno esa aproximación de zonas de Fresnel y zonas de Frankhofer es hago ciertas consideraciones para hacer un cálculo que suene preciso en esta zona o que suene preciso en esta otra zona de hecho yo suelo no recordar cuál es cuál cuál es de Frankhofer y cuál es de Fresnel pero estaría relacionado con eso perdón y Danilo nos hace otra pregunta ¿cómo se calcula el campo lejano donde el frente de onda se convierte en un frente esférico nuevamente? mirá no es no es tan directamente sencillo con respecto a lo que esta charla pretende lo que sugiero ahí es el artículo de Urban Haile Bauman es bastante claro y de hecho ellos tienen alguna versión de preprint que uno la puede encontrar creo que en Researchgate o en Academia así que te sugiero ver ahí porque ahí hacen la descripción de cómo llegan a esta conclusión o sea aquí se me alejaría un poco para tratar de dar alguna pista de cómo calcularlo pero me parece que Urban Haile Bauman 2003 Wavefront Sculpture Technology te puede ayudar en esa dirección muchas gracias eso era con la longitud ¿no? el total de metros del del arreglo lo que vamos a analizar ahora es la separación entre fuentes o sea se acuerdan que el caso ideal eran infinitas fuentes con separación nula entre ellas y una longitud infinita además no tenemos infinitas fuentes o sea ahora sabemos que necesito lograr si quisiera imitar eso que estaba marcando ahí el artículo de Urban Haile es necesito tener 5 metros 5,4 metros para lograr ese patrón que ellos marcaban ahí pero en esos 5,4 metros ¿qué pongo? 8 por lantes 70 700 ¿cuántos? ¿y por qué? eso es lo que vamos a analizar ahora el tema es el siguiente yendo a lo que mencionaba al principio respecto de la separación y la longitud de onda si llego a tener dos fuentes y la frecuencia es demasiado alta o sea una longitud de onda pequeña aparece interferencia aparecen esas líneas nodales que comenté al principio y eso no es deseable eso va a hacer que aparezcan zonas de aumento de incremento y de disminución del nivel con lo cual eso me va a imponer un límite a la frecuencia más alta o sea si ya tengo una separación fui a mi dispensero de de isumos tecnológicos le pedí parlantes de micrómetro no tengo de milímetro tampoco tengo este de 30 centímetros si llevo el de 30 centímetros la separación de parlantes ya es de 30 centímetros de por sí y entonces voy a tener una limitación de que ciertas frecuencias que generen interferencia no me van a servir voy a tener el límite de frecuencia más alta que puedo trabajar será aquel en el cual la longitud de onda tenga al menos el tamaño de la separación entre fuentes si se fijan acá vuelvo a hacer la limitación empieza una fuente después prendo la otra y el resultado de estas dos que si están respetando esa longitud de onda que no supera el máximo aparece como una única emisión entonces esta va a ser la pista la relación entre la longitud de onda y la distancia entre cajas me va a dar la frecuencia máxima de tope y entonces ahí voy a tener por un lado una posibilidad de que calcular pero voy a tener una limitación algo que me va a trabar el desarrollo mi límite entonces está dado límite de máxima frecuencia cuando la longitud de onda sea igual a D hay una ecuación muy conocida en ondas que es que la velocidad del sonido es la longitud de onda por la frecuencia de ahí despejo la longitud de onda como esto es igual a D no me meto en la matemática igual es matemática no muy compleja la distancia es la velocidad del sonido sobre la frecuencia máxima si la frecuencia máxima fuera de 1000 Hz y la velocidad del sonido la supongo en un día caluroso como hoy de 345 metros por segundo la distancia debería ser de 34,5 centímetros el tema es que si tengo una separación de 34,5 podría aguantar hasta eso o al doble de eso pero no mucho más frecuencias más altas no podría necesitaría separaciones más chicas y de hecho si calculo hay un problema grave con la separación si se fijan porque la máxima separación para un kilohertz sería según ese cálculo de 34,5 centímetros si quiero frecuencia más alta necesito parlantes más juntos y si lo pienso eso implica que para 10 kilohertz se necesitaría una separación de 3,45 centímetros absolutamente absurdo se me ríe el que me entrega los insumos tecnológicos no me quedaron los parlantes de 3,45 centímetros pero para 20 kilohertz son menos de 2 centímetros el tamaño que podría tener la fuente emisora para poder poner una al lado de la otra así que lamentablemente algo que pintaba o venía como una excelente idea se convierte en un drama hasta que aparece una solución la solución a la separación para las altas frecuencias se logra con lo que se conoce como guía de ondas ¿qué es una guía de ondas? es una especie de estructura de canaletas interna de canales que guían el camino de las ondas y entonces generando varios caminos uno puede hacer como si hubiera varias fuentes entonces acá tengo una simulación bastante sencillita elemental donde se supone que de este lado de la izquierda estaría un twitter porque estoy preocupado por las frecuencias altas en ese caso con el diámetro que le corresponde acá en la simulación la hice sin tener en cuenta escala tiene un metro pero como todo quería que la propagación fuera suficientemente clara y visible debería haber hecho esto en tamaños de centímetros pero bueno fuera de la escala que está acá acá tendría el twitter está emitiendo y debido a estos caminos termina saliendo hacia afuera como si hubiera cuatro fuentes muy cercanas cuatro para este ejemplo suelen tener mucho más de salidas de variantes pero lo que sale acá empieza a parecerse como si estuviera sumando cuatro fuentes puntuales respetando la frecuencia que corresponde y entonces sale como un frente de tipo plano o cilíndrico depende como esté hecho el caso ¿no? este truco de la guía de ondas sería cómo hacer varias fuentes a partir de una sola y entonces cuando uno mira las cajas de un line array lo que nota acá miremos cada media caja nota que hay una serie de parlantes de graves a cierta distancia hay que medir acá y comprobar con esa distancia uno podría calcular hasta qué baja frecuencia está pudiendo ser emitido razonablemente acá respetando los 3DB no es que por debajo no emita emite de una manera que no cae con esa idea de los 3DB sino que cae un poco más rápido los de medios suele haber en este caso está mostrado en esta mitad dos en cada caja lo cual dividiría a la mitad esa distancia y en el centro hay una serie de ranuritas que son las salidas de las guías de onda que están internamente dentro del line array así que bueno la idea de toda esta parte era presentar y ver cómo el tema este de pensar en el principio de Huygens nos permite entender algunos detalles y bueno hubo ahí una pregunta que no pude responder acá para no salirme mucho de la matemática de la matemática estoy trabajando aquí pero permite un pequeño salto en general es una cuestión personal yo prefiero tener como ideas intuitivas claras y luego voy profundizando en las ecuaciones o las propuestas para cálculo pero esto me genera una noción bastante más detallada me parece de por qué necesito las guías de ondas para agudos y qué limitaciones podría tener en alguna otra aplicación no sé si como voy a pasar a la tercera parte si hay alguna otra pregunta por ahora no Jorge bueno quien quiera no sé si lo insistimos suficientemente pero como voy a ir pasando todavía me quedan otros dos temas con cierta diferencia entre sí a quien le interese preguntar algo vaya poniéndolo ahí en question and answer si Andrea me avisa y detenemos un cachillo no todas las podré responder pero puedo dar una pista hacia donde digo para no salirme tampoco mucho del foco pero bueno haré lo posible difusores de ranura la idea va a ser analizar cuestiones de los difusores de ranura desde esta misma perspectiva que es lo que me interesaba ofrecer en la charla como mirada qué es un difusor primero bueno la idea de un difusor es algún tipo de superficie que provoca lo que se conoce en física como reflexión difusa en lugar de la reflexión especular que podría obtenerse en una superficie lisa y que tiene que ver esa idea de especular es de espejo y de hecho mucho de esto de la reflexión difusa y especular viene incluso de análisis de formas de iluminación podríamos decir que es algo así como una reflexión desordenada acá hay una representación de líneas pero yo tendría frente de onda que viene perpendicular a esas líneas avanzando que al pegar rebotar contra una superficie plana se reflejan con el mismo ángulo de incidencia esta es la ley típica de la reflexión especular si la superficie fuera irregular que es uno de los modos de lograr difusión no la mejor y no la de mejor uso eso depende de muchas cosas pero si esto fuera irregular el tipo de reflexión sería desordenada y cómo afecta esto bueno lo voy a mostrar en luz acá hay un pequeño fragmentito de vídeo donde una linterna que tiene como formita cuadrada está impactando en tres superficies distintas la primera es un espejo entonces la forma del espejo hace que se vea la forma completa del haz de luz una difusión intermedia y una buena difusión de luz la difusión intermedia es un trozo de metal no muy pulido entonces desparrama un poco ya no se ve y esto que sería simplemente un papel en blanco pero en este caso está generando una buena difusión lo que uno pretende y acá tampoco voy a poder discutir un poco por el foco y por el tiempo y lo que me falta en qué casos conviene y cuándo no a veces simplemente es una aclaración de que no es que siempre hay que usar difusores para todo esto sería como pensar que como los antibióticos son buenos tomo antibióticos todos los días por las dudas la idea depende en qué situación y para qué lo importante acá estoy analizando si por algún otro motivo que tiene que ver con criterios más generales necesitara difundir el sonido qué debería hacer cuál es el modo de construir en el sentido yo trato de ponerme en la cabeza del que lo propuso del que lo inventó en qué podía estar pensando para que se le ocurriera semejante cosa de cómo puede lograrse reflexión difusa y bueno hay diversas técnicas superficies curvas a veces lo que se conoce como difusores policilíndricos superficies irregulares donde haya efectivamente una irregularidad a veces al azar a veces estudiada pero formas extrañas o superficies ranuradas que tienen algún parecido con las irregulares pero si uno mira la parte de arriba sería totalmente lisa lo que está estudiado es el nivel de profundidad de las ranuras entonces me voy a concentrar en el último caso los difusores que se hacen con superficies ranuradas porque es el más relacionado directamente con Huygens también tiene que ver con los que están en dos dimensiones o sea voy a analizar una dimensión parecido a lo que estaba en la fotografía inicial de esta sección pero también hay casos de dos dimensiones donde me quedan o cubitos en profundidad o saliendo pero voy a pensar en ranurados y en línea para el razonamiento ¿qué pasa con las ranuras? acá veo el tipo de reflexión en un determinado arreglo de ranuras esto de nuevo es una simulación no una animación es lo que sucedería si se cumplen las leyes tal como las hemos modelado y se ve que si hay un frente de onda plano impactando sobre una serie de ranuras que acá son progresivamente cada vez más profundas lo que sucede es que hay una reflexión con un cierto ángulo y uno dice ¿no sería lo mismo sacar la ranura? en realidad no no es que sea ni mejor ni peor no lo es porque fíjense que el ángulo con el que salen si rebotase acá saldrían todavía más inclinadas así que no es porque sea ni mejor ni peor sino que el fenómeno es otro ¿hay una pregunta Andrea? sí tenemos una pregunta uy se me fue ahora si las simulaciones estaban hechas en MATLAB sí es MATLAB con nosotros usamos un toolbox OpenSearch desde hace tiempo que nos ha dado excelentísimos resultados el toolbox se llama K-Wave y utiliza un método que se denomina método es para pegarse un tiro pero método espectral del espacio K no es necesario saber el nombre para usarlo y la verdad que es terriblemente eficiente cuando hemos hecho comparaciones con mediciones nos dan muy bien y el tiempo de operación es muy bueno así que sí la respuesta es que sí aprovecho un segundito porque no estoy mal con el tiempo que a diferencia por ejemplo de lo que sucede incluso cuando uno hace simulaciones con elementos finitos esto no tiene dispersión numérica con lo cual o la pequeña que tiene se puede corregir uno puede emitir formas de onda complejas y emite la forma de onda entera y uno la ve por completo ¿a qué me refiero? cuando uno trabaja con elementos finitos hay un efecto donde si llegase si alguien usó algún sistema algún programa de elementos finitos verá que no puede poner una forma de onda arbitraria yo no puedo poner un ola como fuente en elementos finitos me da para elegir de hecho puedo hacer algunas pero tienen que ver con ciertas curvas de como de interpolación acá sí acá puedo poner de hecho el último ejemplo que voy a mostrar es audio simulado real o sea son instrumentos de cuerda que los hicimos propagarse de verdad todo el audio ni siquiera con impulso así que como comentario es muy eficiente nosotros estuvimos trabajando trabajando con el equipo a partir de una idea que primero había sido la primera idea la había tenido Lucas la usaba él y yo tomé esa idea y la extendí un poco de hacer una interfaz para hacerlo todavía más más fácil dentro de poco la podremos tener a disposición tuvimos una una primera idea y la presentamos en Alemania el año pasado pero cosa de que sea muy sencillo realmente el proceso así que bueno me extendí un poco con la pregunta pero era importante porque todas las simulaciones están hechas con lo mismo así que esto responde un poco a lo que sigue también Jorge hay otra pregunta quería aprovechar que ya estábamos detenidos Danilo pregunta en Line Array esto quedó la pregunta de los Line Array en Line Array para agudos la separación entre parlantes podría tener un límite de distancia igual a lambda sobre 4 creo que estaba refiriendo a la pregunta cuando estabas explicando el tema de de guía de ondas sí a ver en base a la teoría más genérica que es lo que estoy comentando acá con una separación igual a lambda me podría alcanzar pero hay un montón de detalles que agregan cambios ¿a qué me refiero? con lo cual no te puedo contestar respecto de lo que realmente se use en determinados casos pero habrán visto por ejemplo que los Line Array se inclinan tipo J eso tiene que ver con intentar forzar que no sea tan cilíndrico como la teoría hubiera dicho para abarcar un poco más o sea de hecho si fuera tan bueno o sea si fuera tan bueno si logro respetar todo tanto que realmente es un cilindro solo impactaría tipo luz en una serie de filas con lo cual ahí al forzar alguno de esos cambios es probable que haya que cambiar pero en general a nivel de lo que Huygens hubiera dicho con que la separación fuera del de lambda estaría bien si hay una también la longitud a veces no se la compara con lambda sino con tres cuartos de lambda o cosas por el estilo lamentablemente no conozco el detalle del porqué del cuarto de lambda quizás sea algo que se haga pero con una separación entre ranuras de lambda debería funcionar en principio Bárbaro muchas gracias retomo entonces esto de las de las ranuras la idea entonces cada ranura decía al tener una profundidad distinta lo que está haciendo es agregar un cambio de fase entonces si yo lo interpreto en base al principio de Huygens podría decir lo siguiente la onda plana está llegando con igual fase a todas las ranuras cuando ese cachito de frente de onda llega al frente de cada ranura tiene que recorrerlo y en ese recorrido de ir al fondo y volver agrega un retardo ese retardo se traduce en un cambio de fase ese cambio de fase genera el equivalente a tener un arreglo de fuentes como sería lo que podría haber querido hacer Huygens con una diferencia de fase de salto lineal entre cada nueva ranura contigua y eso provoca una emisión lateral con lo cual si yo controlo el cambio de fases podría controlar las reflexiones de hecho hemos trabajado en algunas formas de controlar las reflexiones un poco raras trabajando con ranuras con el equipo pero no lo voy a presentar acá cada ranura agrega un necesario retardo y eso provoca un determinado cambio de fase que hace que se incline la onda lo interesante es que cuando trabajo con ranuras esa inclinación no depende de la frecuencia es curioso pero si fuera cambio de fase en ángulo debería modificarse en función de la frecuencia para que efectivamente todas las frecuencias reboten con un ángulo pero esto es no dispersivo o sea no lo puedo explicar ahora con detalle pero con una frecuencia más alta el retardo provocado por las ranuras hace que el cambio de fase termine provocando que salga en la misma dirección eso ya lo mencioné acá lo que tengo ya lo que me permite ese análisis anterior es reemplazar a las ranuras por fuentes en donde en las mismas simulaciones como las que mostré antes yo controlo la fase si la fase fuera igual para todas sería como tener ranuras todas iguales estoy considerando acá que la onda venía de frente pero solo considero a partir de que se emite o sea reemplacé así como Huygens proponía pausar un frente de onda y reemplazarlo por una infinidad de fuentes acá propongo reemplazar el momento en que el frente de onda choca y ahí reemplazarlo por una serie de fuentes con fases cuando todas las fases son iguales sale en dirección frontal cuando hay una diferencia lineal de fase entre uno y otro sale inclinado de hecho acá está con mucha intensidad entonces se nota una zona rojita y se nota todo lo de alrededor depende con cuánta intensidad lo muestres se vería solo en la dirección inclinada y ahí viene la pregunta en base a lo a lo que vengo mencionando esta infinidad de fuentes ¿qué cambio de fase podría provocar una reflexión de tipo difuso? eso que podría llegar a generarse con irregularidades y bueno una opción podría ser elegir fases al azar en gran cantidad de ranuras o sea si hago ranuras muy muy pequeñas y las tiro dados dentro de determinados márgenes para que tengan podría esperar que se parezca a una superficie irregular que generase reflexión difusa tengo dos problemas debería ser es muy trabajoso una gran cantidad de ranuras y de hecho en sonido podría tener problemas de que si las ranuras son demasiado pequeñas para poder poner una gran cantidad dentro de ese panel que estaría construyendo empiezan a afectar otros fenómenos que de hecho comento CAUE no permite simular efectos de tipo termoviscoso con lo cual no sería una solución ¿por qué necesito muchas ranuras? sí porque si tiro al azar pero tiro tres veces cuatro dados digo la cantidad no es suficiente como para que me genere un patrón entonces lo interesante o la idea de Schroeder fue proponer una secuencia de profundidades para lograr un efecto parecido a este de que se distribuya en todas las direcciones con un número muy limitado de ranuras si yo pruebo insisto al azar debería tener una cantidad razonablemente grande de hecho creo que alguna simulación no llegué a ponerla acá pero hice algunas simulaciones simplemente tirando al azar y a veces la pega un poco más que otras la ventaja de lo que quiero decir acá también es que es mucho más sencillo explorar conceptualmente un nuevo tipo de difusor o poner a prueba alguno si uno quisiera con la idea de las fuentes que con toda la simulación completa de una onda que llegue y rebota o sea yo las fuentes controlo las fases y miro el patrón de una manera mucho más clara sin que me moleste la llegada después podría ponerlo una vez que elegí qué difusor querría ser ponerlo en relación y de hecho por una cuestión de tiempo al principio había pensado en hacer comparaciones que son como preguntas muy típicas ahora cuando veamos la secuencia del difusor la secuencia más usada es la de N igual a 7 7 ranuras y es una secuencia que queda asimétrica entonces alguien se pregunta ¿me conviene hacerla de 8 o de 7? bueno trabajando con el modelo Huygens uno puede ver los patrones de manera bastante interesante a ver qué pasa si pongo 8 y qué pasa si pongo 7 qué pasa si pongo 2 de 7 y qué pasa si altero la secuencia porque sí o sea sigo la secuencia pero pongo la ranura de altura 0 en el medio así que lo había pensado hacer acá pero no no me va a entrar en el tiempo pero bueno como comentario puede ser interesante como elemento al simular la secuencia de Schroeder se obtiene con esto de cambiar la fase según lo que Schroeder eligió como saltos de ranura se obtiene un patrón como el de la simulación que se muestra abajo y lo que ahí se nota y es algo importante al principio no parece muy circular va tomando forma aproximadamente circular después pero normalmente esto pasa con los difusores para medir un difusor debería alejarme por lo menos unas 3 longitudes de onda para esperar que se establezca la relación de fases entre todo el tipo de choque y acá por simplificación solo estoy estudiando lo que sería una onda que impacta frontalmente pero la ventaja de los difusores es que aún una onda que viene a 45 grados tenga un patrón de difusión razonablemente parejo eso se simula muy sencillo con esto porque simular que la onda viene de 45 grados es simplemente agregar una fase lineal a los elementos del array ¿Cómo seleccionó Schroeder las fases? Schroeder fue realmente genial brillante su historia personal él venía de la física teórica y de repente de hecho en varios libros se comenta un poco su historia personal pero de repente tuvo contacto con ciertos problemas de la acústica y trasladó su campo a la acústica pero lo bueno es que trajo un montón de soluciones de áreas muy diversas que iluminaron aspectos de la acústica con sangre nueva completamente entonces trajo acá cuestiones de teoría de números de Yandre y Gauss muy complejas para mencionar acá pero en teoría de números se hacen cosas como si quisiera imitar el azar que haría como hago una secuencia determinada qué pasa con ciertas secuencias repetitivas cada cuánto se vuelve a repetir entonces trajo ideas de esas teorías de números para tratar de hacer una especie de secuencia que generase este intento de patrón aleatorio no es aleatorio pero tiene que ver con un tipo de deformidad que me genere para varias frecuencias y para todos los ángulos posibles una emisión él se podría haber llevado laureles me parece proponiendo una sola secuencia de hecho la secuencia de él es 0142241 uno se aprende eso como número de teléfono y ya está punto esa es la secuencia de n igual a 7 si hubiera propuesto eso y hubiera mostrado que funciona alcanza pero él lo que hizo es una propuesta más general de los cuales la que más se usa es la de n igual a 7 igual entonces como su uso más conocido es para una secuencia QRD de 7 cuento primero ese caso o sea prefiero en lugar de contar primero la forma general de calcular me concentro en el más conocido con los números fijos y luego generalizo receta para cocinar un difusor QRD enseguida después de esto comentaré por qué se llama así los siguientes pasos hay que repetirlos para los números 0 al 6 ¿por qué? porque son 7 las ranuras que elegimos o sea es una de las opciones del menú de Shredder repito todo esto del 0 al 6 entonces comienzo con el 0 después hago los 4 comienzo sigo con el 1 eleve el número del cuadrado si fuera 0 0 al cuadrado me da 0 si el resultado supera 7 restele 7 no supera 0 se terminó y esa es la profundidad de la primera ranura o sea la primera ranura mide 0 ahora pruebo con 1 elevo 1 al cuadrado me da 1 si supera 7 reste 7 no supera 7 así que se acabó la segunda ranura da 1 y así siguiendo ejemplo con el número 3 no está ahí en lo de abajo está el 4 pero hacemos los 2 si tomo 3 al cuadrado me da 9 voy al segundo paso y si supera 7 reste 7 me queda 2 si el resultado supera 7 reste 7 no es necesario queda 2 el tamaño de la ranura con 4 cuando tomo el número 4 dentro de esta receta para construir el QRD 4 al cuadrado me da 16 reste 7 me queda 9 y todavía es mayor que 7 así que vuelvo a restar 7 y me quedan 2 para 4 también es 2 el por qué digo se podía haber explicado un poquito más pero igual es meterme o salirme ya los debo estar torturando demasiado con algunas cuestiones de teoría de números pero esta secuencia es la que propuso Schroeder y en forma general fíjense que como elevo al cuadrado y me quedo con lo que sobra de 7 en el modo en que lo expliqué yo eso que sobra es el residuo entonces el nombre difusor de residuos cuadráticos es porque el truco que él propone es elevar el número al cuadrado y quedarse con lo que sobra de 7 porque elegimos 7 también puede sobrar de algún otro número entonces el resumen sería eleve los números al cuadrado y quédese con el residuo esta idea de quedarse con el residuo es una operación matemática de teoría de números pero se aplica bastante que se conoce como módulo es un nombre extraño porque módulo también significa otra cosa la longitud de un vector por ejemplo pero acá es una operación matemática de teoría de números que tiene que ver con algo semejante a lo que dije de restar y seguir restando hasta que quede más chico por ahí la noción más intuitiva que solemos tener de la operación de módulos es con los relojes analógicos los relojes analógicos son de módulo 12 nada puede superar 12 porque si es 13 vuelve a ser 1 entonces las operaciones de módulos son como de tipos circulares ahí lo hice como si le explicara a alguien que no entiende de relojes analógicos le digo vos el número que te dé restale 12 si todavía te da mayor que 12 restale 12 de nuevo hasta que te dé un número entre 1 y 12 entonces la receta matemática diría para n entre 0 y 7 menos 1 ese 7 puede cambiar después por eso lo anoté así obtenga la profundidad h de cada ranura como elevando al cuadrado y quedándose con el residuo de 7 o sea yo lo describí como restando 7 varias veces hay modos matemáticos más directos de hacerlo pero más complejos de contar acá lo que Schroeder demostró que funciona cuando el módulo o sea esto del residuo se aplica a un número primo distinto de 2 porque es muy elemental y muy chiquito pero todos los números primos entonces 7 13 17 y digo el más común de uso es 7 pero vamos a ver de qué depende también y qué me cambia cuando tome en cuenta algunas variantes entonces lo que tengo ahí es si elijo 7 escalones de profundidad que es lo típico de un QRD 7 escalones perdón 7 ranuras para tomar una idea de para qué frecuencia la estoy eligiendo tengo que pensar que si tuviera 7 escalones por cómo lo pensó Schroeder eso implicaría un desfasaje de 360 grados entonces eso me sirve para ver que el tamaño del escalón la profundidad del escalón es la que determina la frecuencia central de uso a ver si yo tengo me imagino la secuencia de 7 no tiene no necesita 7 escalones pero me imagino que hago una ranura de 7 escalones para entender esta idea si yo hiciera una ranura de 7 escalones de profundidad siendo que considero que escalones el primero que elegí como más chiquito si tomo 7 escalones de profundidad fíjense que una onda cuando llega ahí tiene que recorrer 14 escalones va y vuelve para desfasarse 360 grados de hecho esa idea es de por qué hago módulo porque si tuviera más de 7 como con 7 ya hice 360 grados salir y volver si tiene más de 7 puedo descontar un ciclo entero y entonces en lugar de hacerlo más profundo en lugar de 9 escalones es lo mismo hacer uno de 12 no sé si esa idea se puede comprender así en el aire como la estoy contando pero alguna noción ayudará que era lo que pretendía contar entonces 7 escalones que son 14 en recorrido corresponderán a una longitud de onda entera con lo cual la longitud de onda dividido 14 me permite calcular la frecuencia central digo tip aunque alguien no haya entendido acá me traen un difusor QRD que nunca en la vida vi mido el escalón más chiquito el que mida uno o determino en base a la secuencia que hay cuál es el escalón más chiquito y eso multiplicado por 14 me da la longitud de onda y a partir de ahí determino la frecuencia pero lo más pertinente para esta charla no era eso pasa que ya que estaba ahí lo comentaba como determino la frecuencia central en la cual se calculó precisamente para que funcione muy bien es un rango de frecuencias dentro del cual funciona razonablemente bien y ese rango va a estar dado por el principio de Huygens que es el centro de esta charla larga y con cierta complejidad conceptual la separación entre ranuras va a ser equivalente a la separación entre fuentes que yo mencionaba antes y entonces esa separación entre ranuras me va a limitar la frecuencia más alta si yo quiero trabajar con una frecuencia más alta debería ponerlas más juntas pasa que si pongo las ranuras más juntas y tengo 7 me va a quedar más chiquito así que también limito la otra frecuencia la longitud total del conjunto de ranuras limitará la frecuencia mínima y entonces entre esos dos valores la longitud total del conjunto del panel y la separación entre ranuras es la que me da el rango de frecuencias en el cual funcionará lo que se hace muchas veces es poner varios de 7 pero aparecen lóbulos adicionales por las dudas comento ahí que si a alguien le interesa esto con más profundidad el libro de Cox y de Antonio difusores y absorbentes está solamente en inglés pero es una maravilla digo maravilla porque es como una especie de la biblia del tema pero además Cox y de Antonio son muy muy razonablemente claros en el modo en que desarrollan la historia o sea que tienen mucho laburo de docencia fuerte lo cual no siempre es tan común en especialistas de conocidos si hay preguntas porque esta es la parte 4 ya acá va a haber que abrocharse el cinturón es la parte de ciencia ficción no por ahora no aparecieron nuevas preguntas bueno igual esperemos unos segunditos esperemos unos segunditos esperemos un momento para que respiren ven ahí que puse volver al futuro porque es así de curioso esto de que realmente es una propuesta para invertir el tiempo por la propagación de ondas bueno mientras vamos esperando si alguien va redactando alguna pregunta porque seguramente si hay alguna cosa compleja va a tardar un poquito adelanto que bueno justo Jorge preparó todo el power en el cual quienes lo estén viendo desde una computadora pueden acercar el cuadrito de Jorge hacia arriba a la derecha así no ocultan ninguna palabra o información pertinente de la de la presentación bueno por ahora no hubo ninguna pregunta voy a aprovechar de dejar de compartir un poquito porque me parece que esta vez al compartir no puse compartir con audio y hay un cachitito muy breve de audio al final así que comparto asegurándome si está compartido con audio bueno por las dudas será el final de un cachito de audio bueno veamos esto que digo sigamos ahí está esto que fíjense que en algún momento cuando habíamos pensado con alguno de los miembros de AS había por un lado tenía la tentación de contar algo de que fuera como muy de punta o teórico entonces se me ocurrió después juntarlo con el principio de Huygens para dar un poquito de cosas más conocidas pero esto sería investigación tiene como 20 años pero lo que voy a marcar es cuáles son los problemas por los cuales todavía no hay avances en acústica pero si ha habido avances en otras aplicaciones de onda pero efectivamente es así como suena de extraño es una manera a partir de ciertas vueltas de tuerca al principio de Huygens de lograr que el tiempo corra para atrás en la propagación de ondas nadie se va a ser más joven con esto la propuesta de Matías Fink que fue quien lo hizo al principio para invertir el tiempo surge de en realidad él hace una serie de discusiones muy variadas cerca de fin de siglo 1995 creo que es alguna primera publicación del 92 ¿qué tal si en lugar se acuerdan que al principio de la charla yo para comentar lo de Huygens que era una especie de trabalenguas hice una especie de circulito que iba creciendo y en un determinado momento crecía hasta un tamaño y en un determinado momento pausaba lo reemplazaba por una serie de puntitos y hacía play de nuevo con los puntitos que eran las fuentes secundarias y decía que continuaba la propagación entonces uno podría pensar ¿y qué tal si en lugar de fuentes secundarias ahí pongo micrófonos? o sea genero la primera onda y en donde ahí estaban todos esos puntitos hay micrófonos una gran cantidad de micrófonos circulares que están grabando todo cuando la onda pasa por ahí graba y la graba con la fase que llega si eso lo grabas en un multipista y luego reproduzco ese multipista en una serie de parlantitos en la misma posición de los micrófonos haré como lo que en dos etapas o sea hay una etapa de grabación y una etapa de reproducción pero al reproducir va a reproducir el mismo patrón de forma de onda y uno dice ¿será el mismo? si usted consigue parlantes infinitos y de tamaño cero sí si no habrá limitaciones por lo menos en el rango de frecuencia pero se va a aparecer tanto más o tanto menos cuanto más dinero tenga para invertir pero la idea es interesante pero Fing le da esto una vuelta de tuerca interesantísimo una genialidad a mi gusto de hecho también les comento hemos visto algunas presentaciones de Fing con la gente del equipo online en video y realmente tiene algunas ideas brillantes de variado tipo si se invierte temporalmente todo ese registro multipista que yo acabo de comentar y se lo vuelve a emitir lo que se reproduce es una onda que se propaga en el sentido inverso en el tiempo o sea si antes se propagaba ahora se concentra y uno dice bueno a ver pero se concentra una parábola concentra onda cuál es el chiste ahí no no pero va efectivamente hacia atrás o sea yo tuviera cuatro fuentes y las grabo con esto se concentra en los cuatro puntos en simultáneo o en la secuencia que haya sido o sea y si hay algo heterogéneo que es donde Fing más lo utilizó o sea en tejido biológico humano él lo utilizó con ultrasonido y para medicina es su área de aplicación no importa que haya heterogeneidades en el medio muy graves como realmente sucede como si el tiempo volviera para atrás se vuelve a concentrar la onda en su lugar de hecho el nombre que le da Fing que es así de fantástico y de ciencia ficción y es un área si buscan suele ser en los últimos congresos creo que ahora hubo Internois tenía una de las secciones era Time Reversal Mirror así empieza a haber secciones dentro de los congresos específicas Time Reversal Mirror significa espejo de inversión temporal esto es el dibujo de uno de los artículos de hecho el publico en papers en muy personal de hecho tiene bastante producción en Scientific American que es de divulgación pero es la divulgación más seria que uno puede tomar a nivel internacional en 1999 publicó un artículo de Time Reversal Acoustics Acousticas del Tiempo Revertido donde efectivamente muestra para un caso tipo a ver voy a no sé si molesta mucho el ruido tengo un patio con techo de tapa me detengo un segundito para cerrar porque está alargándose a llover y creo que va a estorbar si no hay problema Jorge no hay problema no hay problema de paso aprovechamos si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta pueden ir reactándola ahora si no esperamos a que vuelva Jorge bueno ya está así que bueno cualquier cosa igual las preguntas quedarán para algún otro momento si no si si era un segundito igual algo se va a filtrar espero cualquier cosa me avisa si no se escucha y trato de hacer algo adicional si no se me escucha bien decía estas son las imágenes que propone Fink Matías Fink Matías Fink era un profesor de acústica de una de las universidades de París y su propuesta al principio cuando él la describe la describe para acústica pero voy a comentar cuáles son los problemas de aplicar directamente en acústica por lo cual rápidamente se orientó hacia ultrasonido y allí hacia aplicaciones médicas y entonces uno ve que a partir del 2003 2005 prácticamente toda su producción tiene que ver con aplicaciones médicas y de hecho tiene una empresa de aplicaciones para imaginería médica y para atacar cálculos por ejemplo o células cancerosas o cosas por el estilo pero voy a la idea y la parte de ciencia ficción de acá él plantea esto a propósito es algo heterogéneo un órgano si fuera algo biológico genera ahí una fuente puntual para su explicación y su planteo y esta es la parte la etapa de recording de grabación al grabar hay una fuente por algún motivo una acoustic search una fuente acústica emite al pasar por este elemento heterogéneo como tiene otra impedancia acústica va a haber cambios otra velocidad de propagación interna otra densidad cambios en el modo en que la onda se propague y por lo tanto a todo el arreglo de micrófonos va a llegar con cierta deformación se graba un multipista acá hay solo cuatro cables pero debería haber tantos como microfonitos ahí acá se graba ese multipista y en la parte del playback de la reproducción acá dice playback of signals in reverse el playback se va a hacer se dan vuelta temporalmente todas la flechita acá está para acá para el otro lado y dice G de menos C el playback hacia estos elementos que ahora serían parlantitos en realidad como él trabaja en ultrasonido es muy común que los traductores ultrasonicos sean duales sea en tanto que registren como que emitan envía eso hacia los traductores y la onda hace todo el recorrido hasta juntarse esto suena increíble nosotros como tuvimos que hablar de algunas propuestas nuestras en el congreso internacional de Alemania del año pasado en Agen dimos un toquecito artístico tomamos la imagen original de Fink porque la publicó en Scientific American pero esto también está en otro artículo e hicimos la simulación sobre exactamente el de Fink esto realmente es simulación no estamos imitando un tejido pero simplemente ahí cambiamos las propiedades acústicas de una zona parecida a esta y en todo el dibujo que pusimos alrededor agregamos tantos grabadores tantos traductores como Fink proponía en la propuesta y de hecho acá cuando lo armamos este es un GIF animado el propio KW permite grabar directamente video de toda la animación uno lo puede hacer tan largo como quiera si tiene tiempo fíjense que acá hay unas onditas que están además de atravesar con distinta velocidad están rebotando y en este GIF las cortamos esto sería importante que lleguen a los traductores porque la reconstrucción en el sentido inverso va a ser más completa cuanto más tiempo haya grabado efectos que sean notorios de hecho nosotros lo grabamos entero ahora cuando haga la inversión de esto se va a ver con más efectos la parte de la grabación inicial no la estaríamos mostrando completa con qué le pasa a eso pero fíjense lo que es la reversión cuando el multista lo invertimos y lo volvemos a enviar se ve todo este proceso y es realmente asombroso o sea asombroso como vuelve a reconstruir pasando por el elemento es como de hecho por suerte no es exactamente igual porque si no hicieron trampa dieron vuelta el video obviamente el hecho de que no sea exactamente igual tiene que ver con varias cosas primero efectivamente no conseguimos traductores ilimitadamente pequeños ni infinitos de ellos pero más allá de eso también hay un tema de que parte de la energía se pierde con lo cual en la nueva emisión uno elige aumentar pero eso es algo interesante de las aplicaciones médicas se puede grabar una onda que se está propagando en una dirección y del registro que se tiene cuando se lo va a emitir se lo puede aumentar mucho es el modo por ejemplo para destruir cálculos o sea lograr concentrar en un lugar interno dentro de una zona tan compleja como tejido humano con mucha más intensidad de la original preguntas Jorge Brian nos pregunta ¿qué tipo de micrófonos usaron para grabar y qué tipo de altavoces usaron para reproducir? acá lo que estamos viendo es lo que Think propone y son traductores piezoeléctricos ultrasonicos de hecho es uno de los motivos también por los cuales sus primeras pruebas fueron en el ultrasonido o sea es un micrófono en el sentido teórico general del término pero es un traductor piezoeléctrico que suelen ser muy pequeños y duales ahora después te comentaré lo que nosotros hacemos eso no lo hicimos eso es una simulación de la propuesta de Think lo que sí no es una animación no dibujamos eso sino que planteamos las ecuaciones matemáticas de lo que él propone y reprodujimos pero fíjense hay un tema para que esto funcione se necesita una gran cantidad si yo tuviera que comprar 92 micrófonos y 92 parlantes no tengo ni presupuesto personal ni en la universidad de presupuesto como para semejante cosa sin embargo a nivel ultrasonico que es lo que Think hizo es muy común que haya grupos de 100 sensores transductores como la parte de sensor que se apoya en la piel en ecografías tiene 92 transductores o ciento y pico así que ahí hay parte del problema que lo voy a discutir ahora cuando termine de contar lo que hace Think contaré cuáles son los problemas para convertirlo a una aplicación en audio esto todavía en aplicación en audio directo necesita solucionar algunos problemas pero justamente por eso es tentador encontrarle propuestas a cómo solucionar esos problemas Bárbaro muchas gracias estos traductores piezoeléctricos que insisto acá son solo son están rodeando para este ejemplo nosotros lo que hicimos es simular lo que él había hecho no medir dificultades al intentar aplicar esto a audio qué problemas tenemos con audio no es común el uso de traductores reversibles en audio existen micrófonos piezoeléctricos y emisores piezoeléctricos pero no es nada común utilizarlos no suelen ser de muy buena calidad y por qué sería bueno tener traductores reversibles por economía por facilidad de montaje pero además por otra cosa yo necesitaría que la respuesta de captura y la de emisión se parezcan porque si altero fase altero alguna cosa ya toda la teoría se me cae o tengo que estudiarla con cierto detalle por otro lado fíjense que si yo capto con un micrófono que capta todo el rango pero después emito con un parlante de tres vías para tratar de emitir aunque tenga 92 en todas las puntos de crossover estoy mintiendo o sea más allá de que uno dice bueno hice la compensación ajusté fase pero no logro una fase completamente plana como para este tipo de aplicaciones es costosísimo tener el elevado número de traductores en acústica y audio no en electroacústica porque ya hay tecnología digo los medios ya usaban cantidades de sensores así que no le resultó tan difícil de hecho después al montar una empresa él mismo genera equipamiento pero sus primeras pruebas eran con equipos de ecógrafo la señal que converge acá vienen los problemas más graves del audio más allá de eso que parece una tontería digo los problemas primeros son problemas teóricos la señal que converge se escucha temporalmente al revés entonces de hecho Finke en su primer artículo él lo mencionaba muy explícitamente dice si alguien frente a un espejo de inversión temporal dice hola y lo graba con el espejo cuando lo reproduzca se va a escuchar aló en la boca del hablante ¿por qué nos tentaba a nosotros tratar de encontrar una solución? porque fíjense que a Finke le interesaba concentrar la onda por aplicaciones médicas a nosotros nos interesa lo que le pasa a la onda después de concentrarse después que la onda se concentra es como que hubiera una fuente en ese lugar que emite como si hubiera una fuente en ese lugar esa fuente es una imagen de fuente y llamo imagen porque es lo que en óptica sería una imagen real se produce delante del espejo no sé si alguien tuvo oportunidad por ahí en algún museo de ciencia cuando uno ve imágenes reales son sorprendentes o sea llama mucho la atención una imagen real es algo que formado por espejos curvos muchas veces uno lo ve en un lugar y está convencido que está y trata de tocarlo y el dedo atraviesa la nada bueno eso sería podría ser y era parte de la intención con la que empezamos a explorar una manera de crear imágenes acústicas reales no tenemos ese término y hablamos de virtual pero en digo en espejos y en óptica se habla de imágenes virtuales las que están detrás del espejo e imágenes reales las que están delante del espejo esto sería imágenes sonoras delante del espejo no es lo que a Finn le interesa y como no le interesa fíjense entonces vuelvo a lo siguiente y ahora lo voy a mostrar en parte de nuestras propuestas también si yo grabo con un espejo en versión temporal cuando reemito logro que se enfoque pero lo que se enfocó está al revés temporalmente si decía hola dice aló y ¿por qué Finn no solucionó ese problema? porque en las aplicaciones médicas no importan de hecho esto se aplica en otras áreas en meteorología en algunas cosas de áreas muy diversas no recuerdo ahora en acústica submarina pero en esos casos no hay un mensaje el problema que tenemos en audio en acústica que hay un mensaje un mensaje musical un mensaje artístico un mensaje hablado que no puede invertirse si yo estoy trabajando con otras áreas de aplicación me interesa la energía el foco el pulso una serie de pulsos pero si se da vuelta no mata a nadie y entonces parte del desafío también es pensar en una solución que me permita no invertir la señal pero no puedo no invertir porque parte del secreto era invertir así que había que encontrar una vuelta a eso una propuesta tenemos para eso y ya la hemos presentado otro tema es que la señal pasa dos veces por el supuesto oyente al tener que converger y luego diverger fíjense acá si hay un oyente en algún lugar primero escucha y después lo vuelve a escuchar y es raro y además en ambos casos está invertido escucha en orden al revés lo que tiene que recibir al revés en su orden temporal y resulta además muy impráctico imaginar generar fuentes imágenes reales si hubiera que grabar todo o sea yo quiero grabar un cuarteto de cuerda y debería primero grabar el chelo ponete ahí pongo el espejo grabo después grabo y después sumo todos los multipistas es un engorro y si quisiera cambiar el lugar no tengo nada que hacer en postproducción o sea sería muy bueno deseable ver si uno tiene una solución de separar lo que es la parte de localizar con lo que es la parte del audio que se localiza la propuesta original de Think va todo junto y ahí vienen comentarios de nuestras propuestas algunas de las cuales las presentamos en AGE en Alemania hace un año un poco sí un año exactamente la idea es la siguiente si en lugar de tener un espejo de inversión temporal que envuelva completamente a la fuente yo tengo una parte ya podría haber una solución al problema de que pase dos veces o sea acá tengo un espejo que en lugar de ser un círculo todo alrededor es una línea de nuevo es simulación no hay mediciones acá todavía esto es un arreglo de un espejo una fuente que uno ve emite así intencionalmente fíjense que primero es naranjita después azul y después amarillo para que después se detecte un poquito más si se invierte o no se invierte grabo con ese espejo y cuando reproduzco obtengo lo siguiente o sea dado que vuelvo a la grabación en el proceso de grabación la fuente emite a todos lados pero yo solo capto lo que está en estas líneas de punto lo que llega al espejo el resto se pierde entonces cuando emita op y al revés no era esto lo que quería o sea así ahí cuando lo hago al revés apreté en el lugar del siguiente y se me corrió lo que se reproduce es ese cachito pero eso no está mal porque el foco la imagen sonora real la estaría generando acá y yo debería escucharla de una zona esto suena raro pero en óptica es así cuando yo tengo una holografía la holografía no se ve desde cualquier lado hay un ángulo de cobertura desde el cual puedo ver una holografía o puedo ver una imagen real entonces esto sería desde esta zona se escucharía una fuente localizada delante del espejo y podría haber más de una y en distintos lugares y en distintas locaciones pero eso fíjense lo curioso es si solo uso una parte podría generar un foco todavía está el de la inversión en la grabación tomé una una captura de pantalla de esa simulación naranja azul amarillo mientras que en la reproducción está amarillo azul naranja o sea está invertido el tiempo así que si acá escucho escucho la música al revés del cachito que grabé uno dice ¿cómo al revés? es que la grabación necesariamente no es sincrónica o sea yo grabo 10 minutos y después reproduzco 10 minutos al revés o grabo 30 segundos y reproduzco 30 segundos al revés propuestas de solución que son las que nosotros estuvimos llevando algunas son un cachito técnico no describiría la idea se capta si uno entiende alguna otra cosa registrar con el TRM es el nombre Time Reversal Mirror una respuesta en el impulso fue una de nuestras propuestas de hecho en una en una publicación que hicimos hace un tiempo uno de los revisores dijo que le parecía una idea muy prometedora o sea en lugar de registrar como pretende como hace Fink todo el audio registramos una respuesta al impulso o sea hacemos explotar un globo o un barrido lo que sea imagino un globo en un punto y grabo eso con el espejo de inversión temporal entonces lo que tengo es un multipista que tiene una respuesta al impulso que es una cantidad 92 respuestas al impulso nosotros trabajamos en general con 32 o 16 si convolucionamos esas respuestas al impulso con un audio cualquiera resulta que localiza luego el sonido eso lo trabajamos en simulaciones por ahora estamos por hacer experimentaciones sabemos que se va a localizar las cuestiones con qué calidad se localiza ese audio que yo convolucioné en el punto donde había puesto el impulso entonces si quiero varios puntos se los voy a tener que poner al cuarteto exploto cuatro globos en los lugares donde quiero que esté luego el cuarteto de cuerda y en una especie de postproducción decido qué instrumento pongo en qué lugar esa idea también de grabar la respuesta del impulso y convolucionar también soluciona la inversión del audio porque dado que estoy convolucionando yo puedo convolucionar con el audio invertido y de hecho hasta es más fácil una vez que grabé la respuesta del impulso convoluciono con mi archivo de audio tal cual antes de invertir como decía Fink y se pueden combinar varias respuestas al impulso localizadas con distintos audios y para los que se están preocupados ya estamos terminando pero fíjense ahí hay una simulación esto es parte de lo que presentamos en Alemania como una idea de prueba de concepto inicial hay un espejo es toda esta línea acá llenamos de puntos para que esta demostración se viera lo más clarita posible donde está grabado esto fue todo un proceso primero se envió un impulso desde acá y se lo grabó pero el impulso se lo dejó propagar grabamos ese impulso luego grabamos este luego grabamos este luego grabamos este convolucionamos esos cuatro impulsos con cuatro formitas de ondas intencionalmente distintas son fragmentitos de ciclos con distinta frecuencia y distinto tiempo para que se notara que los hago converger casi con voluntariamente después donde quiero y esa es la prueba de concepto pero también mostramos ahí y con esto finalizo y escucho preguntas hicimos esto acá había treinta y dos en una simulación treinta y dos elementos los lugares marcados con esta especie de círculos serían los lugares de instrumentos de una orquesta de un cuarteto de cuerda y estos cuadraditos son lugares de registro posterior o sea primero hicimos lo que dijimos antes los impulsos los grabamos convolucionamos con los instrumentos de la orquesta de cuerda y reprodujimos esta simulación entonces reproduce realmente toda esa suma al aire y la estamos registrando de dos puntos que simulan dos oídos estos dos oídos se van a ir moviendo y acá se va a ver oído izquierdo y oído derecho lo que resulta es un fragmento breve o sea quien los vea dice es un segundo y pico de música que se va cambiando por tan poca música eso en realidad quien sepa la complejidad de lo que implica simular audio ya es absolutamente sorprendente poder simular una orquesta realmente propagándose y captar todo eso y se puede más tiempo si uno tiene más tiempo de cómputo para dedicar pero como mi versión de Zoom no estaba actualizada no estoy pudiendo compartir en estéreo de cualquier manera se capta la idea sobre todo se va a notar que cambian mucho lo que resulta acá pongo a reproducir muy elemental pero la idea elemental el ejemplo lo habíamos hecho eligiendo filas distintas para ver cómo cambiaba la cercanía del instrumento el hecho de que estoy localizando estoy escuchando como si estuviera en ese lugar ahora como comentario final porque esto ya está esto ya está pero ahí está el trabajo es arduo yo creo que es sumamente interesante de cualquier manera en este momento hemos trabajado cosas con el equipo de investigación de analizar sobre esto está muy relacionado con la tesis doctoral directa de Georgina Lizazo que es parte del equipo y ha presentado un webinar sobre metamateriales acústicos y ahora hemos presentado hace muy poco va a iniciarse el año que viene en los próximos dos años el intento de aplicar esto para un caso de cancelación de crosto caereo porque recrear esa orquesta es muy laborioso en muchos sentidos pero creemos que con una cantidad limitada quizá ocho parlantes sea posible hacer una adaptación de esto de el espejo de inversión acústica o sea la idea sería enfocar sonidos lograr que se concentren muy cercanos a cada oído para hacer una especie de auricular virtual hay mucho que trabajar sobre eso pero en nuestro proyecto de investigación en un trefe estamos presentando ese proyecto ya fue presentado lo iniciaremos el año próximo bueno con esto estamos vamos a ver preguntas comentarios muchas gracias muchas gracias gracias jorge bueno estamos volviendo al otro modo de visión bueno mientras esperamos si alguien hace alguna pregunta les agradecemos le agradecemos a jorge primero que nada por esta excelente presentación y este tema este tema tan innovador andrea tenés algo para comentar querés agregar algo no estoy revisando las preguntas muchas gracias ese que el que ahí nos nos va respondiendo siempre estuvo ahí presente en todas las charlas muchas gracias ese que el bueno mientras esperamos un poquito este bueno vuelve y van así que queremos agradecer a jorge y también a todo el equipo que está que está detrás esta es esta excelente presentación espero que les haya iluminado mucho el camino y despertado curiosidad bueno ahí volvió Iván así que si bueno la verdad muchas gracias estuvo buenísima la charla me hizo acordar martes a la mañana mi materia electrónica 1 contigo así que y alguna que otra explicación en el tren ¿no? cómo no a ver fíjense este último tema es muy raro pero es esto de ver si uno despierta curiosidad y a veces uno dice uno está más acostumbrado a las aplicaciones que están llegando a directo pero ¿y en qué están pensando algunos de los delirantes de la acústica? entonces era mostrar alguna parte de aplicación y esto que está más todavía está muy en el delirio pero le tenemos fe a que algún de hecho hubo gente como Angelo Farina que es muy conocido como especialista italiano pero de hecho es el que ha hecho el plugin Aurora pero además es el que propuso por primera vez el sweep logarítmico para mejorar el rango dinámico es un tipo bueno se ha metido en algún tipo después lo abandonó pero de lo que yo vi tampoco trató de solucionar el tema de invertir temporalmente así que también en algún momento veremos si nos comunicamos con él bueno de nuestra parte agradecerte hay un montón de saludos hay varios hay gente de Mar de Plata hay gente calculo que también de otros países también saludar a todos los que están saludos de Luciano del Sopo también ahí alumno de Pula sí, sí, sí bueno varios que te mandan saludos y bueno yo nada más agradecerte y bueno también esto comentarte que te tuve de profe hace varios años y bueno la forma de explicar me hizo acordar a esas clases hay otra persona César comenta camino al auto en estacionamiento también seguías explicando un clásico un clásico con las mismas ganas que dentro del aula así que bueno de parte mía gracias en nombre de Aves Argentina muy muy buena charla creo que da para largo y muchos temas así que bueno no sé si Cristiano o André quieren cerrar ya estamos sobre el tiempo quedó una pregunta ahí de Ezequiel si se puede responder rápido si no ya vamos pasando a la otra dice Ezequiel en las simulaciones se usan arreglos lineales en una sola dimensión para tener una respuesta tridimensional el espejo debería tener tanto ancho como alto absolutamente lo cual lo cual lo hace costosísimo excepto que si uno solo uno puede llegar a simular que es lo que nosotros estábamos intentando los mejores intentos todavía de hecho en crostock vamos a contrastar medición con simulación porque ahí tenemos una cantidad limitada estamos imaginando ocho o emisores o a lo sumo 16 es un número alcanzable 92 no nos da el cuero de ninguna manera pero en crostock estamos pensando en algo solo a nivel horizontal o sea si uno quisiera imitar 3D en toda dimensión debería usar tanto alto como ancho pero si solo quiere lograr una especie de profundidad real pero solo en nivel horizontal que sea una especie estéreo muy extendido podría alcanzar con una especie de círculo horizontal con lo cual está muy bien la pregunta pero es parte parte del delirio actual también es que es terriblemente costoso y problemático lo que fuimos proponiendo era algunas soluciones teóricas que podrían destrabar pero una aplicación muy inmediata y directa para lograr audio 3D con esto está lejos creemos que con crostock puede haber alguna solución de hecho también porque las mejores soluciones de crostock aéreo no logran una relación señal-ruido muy superior a 20 dB y ahí nos animamos a competir o sea por más que enfoque en un oído el otro hay 20 dB de crostock que se cuela y ahí ya es posible que podamos ofrecer una técnica distinta que mínimamente llegue al nivel del estado del arte bueno muchas gracias Jorge y una última pregunta de Víctor podría simularse con el espejo de inversión el fenómeno de absorción de sonido de un cuerpo humano moviéndose a referencia de un oyente ¿hay alguna aplicación de esto a la emulación de reverberación? a ver yo justamente te diría cuando hicimos la presentación esta en Alemania uno de los participantes preguntó cuál era la diferencia con wave field synthesis que es otro modo de lograr matemáticamente generar cosas de ondas y en realidad en esta simulación lo que acabo de contar no está enfatizado wave field synthesis no es resistente a las inhomogeneidades sea esto reflexiones obstáculos o cualquier otra cosa espejo de inversión temporal si lo son siempre y cuando no se muevan o sea a las preguntas que está ahí yo sí puedo hacer algo resistente a la reverberación del ambiente que por ejemplo es algo que en crosstalk joroba mucho las soluciones actuales al problema de crosstalk aéreo son terriblemente dependientes de la reverberación si hay algo de reverberación se cae muchísimo la respuesta sin embargo el espejo la reverberación podría no importarte no importarle porque la la incorpora de hecho es un poco exagerado acá pero tiene un paper fin muy llamativo creo que del 2003 o del 2006 donde muestra que cuando hay reflexiones estorbando la respuesta es todavía mejor se me escapa ahora el contar un poco por qué pero captura más energía y él muestra un caso donde quita los obstáculos y coloca obstáculos y el espejo responde mejor cuando hay obstáculos así que es parcial un cuerpo humano moviéndose no porque no podía yo capturo una respuesta del impulso que como que congela un ambiente y el ambiente debería estar puede ser inhomogéneo pero fijo de hecho es un problema que Sifing tuvo que solucionar cuando hace ecografías los órganos tienen variación la sangre se mueve así que tiene solución pero esa solución genera imperfecciones en la imagen muchas gracias bueno vamos cerrando entonces gracias Jorge nuevo y nos veremos la próxima bueno muchas felicitaciones ahí de la gente que estuvo muy bueno agradecemos todos los comentarios quiero contarles un poquito cómo sigue esto venimos bien de horarios en 5 minutos 10 minutos vamos a decir vamos a empezar nuevamente con la segunda charla que ya estoy compartiendo que es la charla de cine así que bueno nos vemos en 10 minutos ¿sí? ok gracias